...nacional y es que horas después del cierre del destacamiento militar en la zona 4 de Misco se anunciaron varios cambios para la seguridad ciudadana. Responsables ahora de esta tarea serán los agentes municipales de Misco. Luego de la orden que se dio en Misco para que el destacamento militar de la zona 4 dejara de funcionar, autoridades de la comuna de dicho municipio ordenaron que ese lugar fuera habitado por policías municipales quienes deben prestar un servicio de resguardo a todos los misqueños. De momento 140 agentes municipales están siendo capacitados para que realicen operativos en bicicleta por todas las calles de Misco. También están haciendo las solicitudes para que la Rijecam otorgue permisos y estos agentes corten su arma de fuego. A todas estas medidas los vecinos de la zona 4, 6 y 11 de Misco se opusieron, manifestando que no confían ni en la Policía Municipal ni en la Policía Nacional Civil. Sin embargo, la decisión ya fue tomada. Estos 140 agentes estarán a disposición de la población desde las 5.45 a las 22 horas, pero su servicio será únicamente para las calles y los buses de las rutas 10 y 11 de Misco continuarán sin seguridad. ¡Gracias!